vamos a través de mis redes sociales suplicando la ayuda en este momento de todo el público y de todas las personitas para que en este momento si es posible compartan el video y pues desgraciadamente nos estamos inundando pues solicitamos la ayuda de las autoridades correspondientes señoras y señores te suplico que compartas lo mas pronto posible este video porque nos estamos inundando la lluvia provocó todo esto y pues nos encontramos en total aislamiento no podemos salir de nuestra vivienda porque esto es lo que estamos en lo que es mi casa así que si todas las personitas que están conectadas nos pueden ayudar a compartir este video y te lo voy a agradecer muchísimo sale ya que hasta acá nos llega el nivel del agua y pues te suplico que si estas conectado o te vas a conectar o no se compartas el video a través de redes sociales te suplico tu ayuda te suplico tu ayuda ya que en estos momentos nosotros somos uno de los mas afectados en lo que es las inundaciones del agua sale suplicamos suplico yo de mi parte tu servidor el payasito Jackson te suplico que nos ayudes ya que pues mi casa ha sido una de las mas afectadas tras las lluvias de estos momentos sale te suplico que nos ayudes porque no es mentira si nos estamos inundando el agua ha llegado al nivel máximo de nuestra vivienda entonces te suplicamos tu ayuda váyase para allá mamita por favor no no la va a llevar el agua váyase para allá váyase para allá William William ¿dónde estas? vente para acá hijo vente para acá William vente para acá